No sé si estemos con vida para cuando el cielo nos vuelva a unir Porque llegamos a soltar nuestras manos Si el viento corría a nuestro favor Nos ahogamos juntos y tan hondo Entonces, ¿por qué salvarnos en mares diferentes? Como si fueras al final Nos ahogamos juntos y tan hondo Que el agua desgarró nuestra piel Para un ar fue su reflejo Tantos por siempre Y ese amor ¡Suscríbete al canal!